Iniciamos con una polémica y es que Hubert Boer renunció a Jaguárez de Córdoba. El club aceptó la renuncia pero lo tiró al agua al decir que el estratega preferiría seguir con su carrera en Alianza Fútbol Club. Pero desde el club de Valle de Upar dicen que aún no hay acuerdo y que no tienen nada que ver con la renuncia. Lamentablemente Millonarios podría ser sancionado por culpa de un adeficionado que realizó actos racistas en el pasado partido contra Flamengo. Hay que mencionar que la Conmebol investiga todo esto y pone multas económicas. A continuación te mostramos el video en cuestión. ¿Qué más parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Otra polémica es que algunos jugadores de Unión Magdalena fueron separados del plantel debido a que se está realizando una investigación sobre apuestas ilegales. Te mantendremos al tanto de esta noticia. Se dice desde la ciudad de Cali que Harold Preciado se encuentra entrenando con el equipo azucarero hasta resolver su polémica de dopaje en México. Ya hablando de noticias de colombianos en el extranjero, te queremos contar que a Yasser Asprilla no solo lo están siguiendo el Barcelona, el Sporting Lisboa y el Brighton, sino que ahora también se sumó al Atlético de Madrid de Diego Simeone, quien ve con muy buenos ojos el fichaje del futbolista. El día de hoy John Durán volvió a la titularidad con Aston Villa contra el Manchester City, donde convirtió el primer gol de su equipo. Te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.